200.000 bombillas. Al lugar de una noche, el Real de Sevilla ha comenzado una semana de feria que va a dejar en la ciudad cerca de 600 millones de euros. Vamos a ver cómo está el ambiente en esta primera jornada de feria. Eva Braña, Sevilla. Se nota que hay muchísimas ganas de feria. De hecho, a esta hora miles de personas se dirigen hasta aquí para comer y comenzar la feria, comenzar la fiesta. Hasta Sevilla se trastoca durante una semana. No hay festivos. La gente trabaja. Pero cuando terminan las obligaciones, los sevillanos se ponen guapos y ocupan los más de 400.000 metros cuadrados de recinto ferial. Para que nos hagamos una idea, la feria consume la electricidad de una población de 40.000 habitantes. Son unas cifras enormes, pero enorme también es la diversión. Así que quien no lo conozca, que venga, que todavía está a tiempo, que todo comenzó ayer a las 12 de la noche con el alumbrado de la portada. La gran fiesta de Sevilla comienza así. Es la feria de abril que se celebra en mayo, un toque atípico, en una celebración en lo que lo básico no cambia. Comer, beber, cantar y bailar. Las primeras sevillanas se desempolvaban después de la tradicional cena del pescaíto. Una primera toma de contacto con el albero para ir haciendo el cuerpo a la diversión. Hoy, martes de feria, el sol comienza haciendo de las suyas. El abanico este año, lo dicen las previsiones, se va a quedar corto. El frescor se revaloriza y el rebujito se convierte en un aliado. Hace mucho calor y va a hacer mucho calor. Mejor que esto a que llueva. El jamón y las gambas volverán a reinar los platos. Hay ganas de feria y el bolsillo, si puede, hace un esfuerzo. Si no, ¿qué feria va a hacer? En la feria no puede faltar nunca el plato de gambas, el jamón y la tortilla. Los caballos desafían al calor. Los primeros ya están trotando por todo el real, pero no hay feria sin coches de caballos, igual que no hay feria sin las flamencas y sus volantes. Aquí la tradición manda, aunque alguna haya innovado con un traje hecho de globos. Yo estoy cómoda, sí, es original. Por suerte la feria no ha cambiado. Sigue igual, aunque este año la feria de abril haya pedido prestado el mes de mayo para lucirse.